Como dijimos en el capítulo anterior, según siempre las declaraciones de las personas al cargo de Gloria, la chica huye aquella noche por la ventana de su dormitorio, poniendo rumbo a lo desconocido. Para ello, atraviesa un recinto que no conoce, a oscuras, porque había luna nueva. Casi a ciegas, ya que tenía ocho dioptrías en cada ojo y fuertemente sedada. Pero ahora voy a facilitaros nuevos datos de lo ocurrido aquella madrugada. Según consta, la encargada del centro realiza una llamada a la policía local de Alfaz del Pi. Estos se personan en la clínica en torno a las 3 de la mañana. Tras explicarle la enfermera y la auxiliar lo sucedido, les comentan que ellas piensan que Gloria posiblemente esté agazapada entre la vegetación de la zona ajardinada. Los agentes, junto con las chicas, comienzan la búsqueda del adolescente por la zona. Relatan los policías que estas mujeres estaban como asustadas e iban aprovisionadas de palos para tratar de defenderse en caso de que la joven les saltase encima e intentase agredirlas. Durante la inspección, que duró aproximadamente dos horas, se percatan de que en una parte del muro hay situados unos maderos como formando una escalera para hacer más fácil el salto del mismo. Así que determinan que posiblemente la cría haya escapado fuera del establecimiento, por lo que comienzan a buscar por los alrededores, búsqueda que finalmente resulta infructuosa. Como ya mencionamos anteriormente, por la mañana y tras la denuncia de los padres ante la Guardia Civil por la desaparición de su hija, estos son los que toman el peso de la búsqueda y la investigación. Comienzan a recabar testimonios de vecinos cercanos, los cuales aseguran que aquella noche en torno a la una o una y media escucharon pisadas en la gravilla del camino y que muchos de los perros de las casas colindantes ladraban ante la presencia de alguna persona extraña. Pero yo me pregunto, ¿pudiera ser que esta persona que los vecinos piensan que era Gloria fuese en realidad la policía local durante la búsqueda que realizaron esa madrugada? ¿Y que la hora tratándose de un periodo de sueño no la tuviesen tan clara? Otro de los testimonios que recogieron los agentes fue el del empleado de una gasolinera de Altea a unos 3 kilómetros de la clínica. Este decía que esa misma mañana muy temprano una chica pidió un vaso de agua y usó el teléfono público. Dicha joven comenta que era delgada, de pelo castaño, muy jovencita y vestía un chanda azul y una camiseta blanca, prendas que coincidían con la que se suponía dejaron aquella noche a Gloria para que se cambiase justo antes de su huida. Dicho empleado continúa relatando que al poco tiempo un vehículo llegó a la gasolinera y la chica se montó, abandonando el lugar con este. En este relato hay una cosa en especial que no termina de cuadrar. ¿Cómo usa Gloria un teléfono público si en el momento de su huida no llevaba dinero? Eso, sin contar que si llama a alguien, sería lógico pensar que lo hiciese a algún familiar cercano o amigo y no a un extraño que finalmente la recoge para terminar desapareciendo. Existen algunos testimonios más que sitúan a Gloria con vida y en diferentes localizaciones. Uno de ellos lo da un hombre el cual comenta que estuvo en un camping de la zona y entabló conversación con un grupo de chicos franceses, entre los cuales se encontraba Gloria. Esta pista hizo que la Guardia Civil llegase hasta la frontera con Francia para intentar localizar la menor, lógicamente sin ningún éxito. También existe el testimonio de un amigo del padre de la chica el cual dice ver a Gloria en un autobús de la línea de Alicante. Pero quizás el más extraño de todos lo da una criminóloga y perita judicial llamada Amparo Huelano en el año 2009. Según esta, se encontró con Gloria años atrás en una cafetería de Valencia, que entabló conversación con ella, que estaba acompañada de un chico. Según cuenta, le dijo que estaba bien y que había sido madre. Por último, en cuanto a los testigos que suponen ven con vida a Gloria se refiere, quiero hacer mención a una carta anónima que recibe el abogado de la familia Martínez Ruiz, Antonio Martínez Camacho. En ella, una testigo anónima dice que ve cómo sacan a la joven de una vivienda de Tibi, Lealcoya, horas después de que se denunciara la desaparición. Esta carta llegó con matasellos de San Vicente al Raspey y sin remitente. Según relata el escrito, esta mujer ve a Gloria salir de casa de una enfermera joven y flaquita. En la carta se detalla cómo dos mujeres sacan a la chica agarrada porque va como desmayada y que le comentan que la llevan al hospital. Dice que desde que presenció este suceso ha tenido en su conciencia el picudo sufrimiento de callar, pero que lo hizo por recomendación de su marido, el cual le dijo que no se metiese en estos temas que no eran asunto suyo. Cinco meses después de la desaparición de Gloria, se decide realizar la reconstrucción de los hechos en la clínica y con el personal que se encontraba allí aquella noche. Tras esto, se descubren varias cosas. La primera, que la clínica carecía de los medios para proporcionar el tratamiento que se supone estaban realizando a la chica, ya que no poseían ni las correas homologadas para poder inmovilizar de forma mecánica a una persona, realizando esta acción con toallas de manera rudimentaria, atándolas a los barrotes de la propia cama, la cual carecía además de la inclinación necesaria para evitar que un paciente durante el proceso de sedación pueda regurgitar comida, que encontrándose el sistema respiratorio deprimido por la medicación, podría provocar una broncoaspiración, pudiendo llevarle a la asfixia. Además, el lugar carecía de una enfermería con el material necesario para poder realizar los primeros auxilios en caso de una emergencia. A esto, hay que sumarle que las declaraciones de las personas presentes aquella noche no paraban de entrar en contradicciones, unas con otras. Para unos, la ventana por la que escapa la chica está abierta. Para otros, permaneció cerrada. Por un lado, las enfermeras comentan que los guardeses ven huir a la chica. Por otro, los guardeses dicen que les impiden la entrada a la habitación y escuchan los gritos y las llamadas desde fuera, pareciéndoles en todo momento algo ensayado, y que cuando logran penetrar en la estancia, Gloria ya ha desaparecido. A esto, tenemos que añadir el testimonio de algunos trabajadores de la clínica dados a la revista Interview, y en la cual dicen que la chica nunca abandonó el recinto. Los padres de Gloria solicitan a la psiquiatra el informe clínico de su hija, que justifica el ingreso de la misma. Paradójicamente, seis días después de la desaparición de la chica, les llega el citado informe. Si en un principio la niña fue diagnosticada por ansiedad, insomnio y principio de anorexia, ahora todo cambiaba. Este nuevo expediente decía que la joven padecía un síndrome borderline, borderline, estando en la línea de la psicopatía y la esquizofrenia. En unas declaraciones realizadas para la televisión de la propia doctora Soler, ésta comentó, Lo que le sucede a Gloria es que tiene un trastorno de personalidad importante, donde tiene cambios de humor, donde puede estar muy afectiva o puede estar muy en otra galaxia, en el sentido de no estar en la realidad en ese momento y no estar orientada temporoespacialmente. Pareciese que este informe era realizado para justificar el comportamiento que, según ellos, la niña presentó aquella fatídica madrugada. Pero especialistas en psiquiatría coinciden que no tiene nada que ver el trastorno borderline con la psicopatía y la esquizofrenia, y que para ser diagnosticada de esto último, se precisan que existan varios brotes obtenidos en un periodo de tiempo no inferior a seis meses, cosa que nunca ocurrió con Gloria. Tras tomarle declaración a los padres de la chica, éstos narran un hecho que pasó mucho tiempo atrás, en el cual su hija un día se adentró en el mar y no quería salir de él por mucho que sus padres le insistían. Comentan que para Gloria el océano era fuente de energía y vida y se sentía muy unida a él. Esto, junto con la nota que se encontró escrita por la chica, en la cual, ya relatamos, ponía Me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí. Dios mío. Escrita con renglones torcidos y una letra temblorosa, hicieron pensar a los investigadores que la chica huyó y terminó suicidándose cuando llegó al mar. Tras estudiar los peritos grafólogos dicha nota, se descubrieron dos cosas. La primera, que se trataba de la letra de Gloria, y lo segundo, que al escribirla se encontraba fuertemente sedada. Lo que parece aún más inverosímil es que tras dos años de investigación en ningún momento se tuviese como hipótesis el hecho de que la chica no hubiese abandonado la clínica aquella noche. No es hasta el año 1994, cuando se crea en Altea, el equipo de policía judicial y este se hace cargo de la investigación, investigación que hasta ese momento llevaba a la unidad central operativa que se encontraba en Madrid y estaba fuertemente volcada en la búsqueda del huido Antonio Andrés. Pues bien, este nuevo equipo decide investigar el caso de cero y no descarta ninguna posibilidad. Se desplazan a la residencia que en ese momento ya se encuentra clausurada tras cerrar y declararse en bancarrota para realizar un registro a fondo de la misma e intentar encontrar algún indicio o prueba de que la chica pudiese no haber salido de allí con vida. Tras una inspección minuciosa, cerca de las taquillas hay alguna mochila en la que pone Gloria B1. En su interior, ropa interior femenina y un cinturón. Tras mostrar esta ropa, los padres la identifican como propiedad de su hija. Lo de B1, al lado del nombre, hace referencia al dormitorio en el cual se encontraba alojada la chica aquella noche. Comentar que era la única paciente internada en todo el recinto. Lo que parece más desconcertante no es que pudiese aparecer ropa de la menor, sino que lo hiciese dos años después de su desaparición. Las investigaciones dentro de la clínica se centraron sobre todo en una enorme caldera existente en el lugar, recogiendo pruebas de la misma e intentando averiguar si existía algún resto que pudiese conducir a la chica. Pero al final, todo resultó infructuoso. No sabemos si porque realmente no había nada o porque el tiempo transcurrido dio lugar a poder hacer desaparecer cualquier indicio o prueba incriminatoria. El abogado de la familia denuncia a la clínica y a la psiquiatra interponiendo una querella criminal por lo sucedido. Y no es hasta el año 2009 cuando el juzgado número 5 de primera instancia de Alicante condenó a la psiquiatra y a la empresa dueña de la clínica a indemnizar con 60.000 euros a los padres de Gloria. La valoración de este importe por el juzgado fue, como resultado, según la propia sentencia, no existe certificado de defunción de la chica, por lo que no se le podría dar el mismo importe que si ésta hubiese sido declarada muerta. Al final, y tras un recurso al Tribunal Supremo, se amplió esta cifra hasta los 104.000 euros, aludiendo el juez que el sufrimiento de los padres por la desaparición de su hija era igual o superior al que pudieran sentir si ésta hubiese fallecido. Aún así, los padres siempre han sostenido que no quieren ninguna remuneración económica y lo que buscan es que se haga justicia, cosa que no ha sido posible. Al tratarse de una sentencia civil, la psiquiatra no recibió ningún tipo de sanción y pudo seguir ejerciendo su profesión sin ninguna mácula en su expediente, sea como fuere. Con los datos expuestos, los investigadores siguieron dando veracidad a la posible huida de la chica y posiblemente a su posterior suicidio al llegar al mar. Lamentablemente, para este caso, a los pocos días de haber sucedido, ocurre la desaparición de las niñas de Alcácer y un tiburón mediático en el cual se convierte ese suceso termina lapidando, no solo de cara al público, sino en recursos, la desaparición de Gloria. Aun cuando los padres lucharon por que la desaparición de su hija no cayese en el cajón del olvido, esto terminó sucediendo y lamentablemente, casi 30 años después de lo sucedido, seguimos sin saber que fue de Gloria Martínez Ruiz. Soy Triunarts. Buenas noches.